hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas toca videíto para nuestra sección entre amigas arabellas con mi amiguita mirelvi del canal mirelvi adelantos y más y bueno chicas en esta ocasión es un vídeo especial por el día de las madres ya que pues estamos en este día estamos celebrando aquí en méxico el día de las madres y bueno chicas este pues sí como les comentaba es un videíto especial para las para festejar para celebrar este día de las madres y vamos a estar hablando chicas de el tema de es un tag de la mamá dama arabela y bueno chicas vamos a comenzar primero que nada son cuatro preguntitas bueno son como cinco preguntas son cuatro y para esto nos dice la primera que recaló que has recibido de arabela por el día de las madres te ha gustado más bueno chicas yo sinceramente o sea todos los regalos los he recibido pero como ya les había comentado una vez este no todos me los he quedado yo porque anteriormente me llegaba mi cajita en casa de mi mamá y pues en ese momento pues yo abría la caja verdad y pues mi mamá me decía ay qué bonito y esto y pues yo que hacía regalar le regalaba el regalo a mi mamá no pero este yo tengo hasta ahorita dos regalitos ahora sí que favoritos que me ha dado arabela pero desgraciadamente ese es ese uno de sus regalos y me lo quedé yo chicas porque pues mi mamá no está acostumbrada a usar este pulseras porque si el regalo que nos había dado arabela fueron tres pulseras chicas venían juntas era un conjunto de tres pulseras eran como yo yo pensaba bueno pues aparecían como de plata chicas eran bolitas perlitas y perlitas de colores una era verde una traía rosita y así y colores blancos chicas color blanco perla pero chicas este este lo usaba chicas pero yo lo tenía en mi en mi árbol el de usted lo conocen ya ustedes muchos de ustedes lo tienen el árbol de este donde se pone joyería y lo tenía yo colgado chicas y un día de hecho yo estaba grabando vídeos para ustedes ya de repente se empecé yo yo ya que se estaban cayendo algo no yo ya que caía y que rebotaba y yo dije bueno que es y anduve buscando chicas pero nunca me imaginé que era mi pulsera hasta que ya barrí empecé a ver varias bolitas y dije qué es esto pues ya no pude recuperar chicas porque no era ya había barrido en varias ocasiones no bien obviamente porque pues volvieron a salir perlitas pero éste ya no nos pude recuperar para volverla a unir chicas y ahora sí que ese regalo pues quedó ahí y bueno y tengo otro regalo chicas el segundo que les digo déjenme traerlos este regalo chicas este 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 espejito es les voy a comentar porque es muy muy pues uno de mis favoritos chicas porque a mí sinceramente cuando fue este regalo a mí no me llegó mi espejito chicas me llegó el regalo del año pasado del año anterior que a mí también ya me había llegado ese regalo pero este en compensación de de que no me llegó este me mandaron ese que era una estatuita como de cerámica que era un portabelas chicas y por ahí lo tengo para esto eran dos chicas bueno o sea yo tenía dos pero ahorita ya nada más tengo uno porque también se me cayó y se rompió y por qué tenía dos chicas por ahí a eso voy yo tenía uno era del del regalo del año anterior a este cuando dieron este me parece que fue en el dos mil veintiuno ajá sí en el dos mil veintiuno yo tenía ese regalo que yo les digo era del dos mil veinte y hagan de cuenta que a mí me llega otra vez y del mismo color chicas y porque a mí me llegó en verde y me volvió a llegar este repetido en verde cuando no me llegó este me mandaron ese no y este y yo me quedé así de que o sea cuando lo cuando vi que era eso dije hay pues bueno al menos que me lleguen otro color no porque de hecho si eran varios colores en el flyer donde venía este pues si el comunicado de que nos iba a dar ese regalo arabella en el dos mil veinte este venían varios colores venían verde azul morado y lila creo creo que eran cuatro tonos no me acuerdo muy bien ustedes si se acuerdan de él pues ahí escríbanme en los comentarios bueno chicas este yo le comento a mi gerenta que en ese entonces de la que yo les platiqué que con esa gerenta súper súper linda esa señora no ni respeto sé una chulada de persona la verdad una chula de persona este ella yo le comento y le digo oiga señora para eso se llama ángela la señora este le comento le digo este disculpe lo que pasa que este no me llegó mi espejito me llegó otro regalo él se acuerda el del año pasado así le dije yo y me dice ay si éste pues yo te paso el mío ella me dice yo te doy el mío a mí sí me llegó el espejo y yo le digo no como cree no 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 como cree como no verdad le dije no y me dice si yo te lo paso dice este pues es que tú querías el espejito porque yo de hecho ya le había dicho a ella que que éste sí quería el espejito verdad o sea yo quería meter el pedido porque quería mucho el espejito y para eso pues también me lo imaginaba un poco más grande si venían las medidas pero pensé que eran más grandes no pero pues chicas este yo le digo es que mire este si me gusta el regalo que me mandaron es el del año es como el del año pasado pero que cree me mandaron el mismo color le dije este que pues si hubiera sido otro otro color pues a lo mejor pues no no estaría yo inconforme no y pues éste ella me dice no que yo te pasó uno déjame o deja o sea yo le dije no como cree que va a dar el de el de usted no y me dijo no pues no tiene nada de malo que yo te lo de verdad y yo no y para esto quedamos en que no me iba a dar el de ella que me iba a ella a conseguir uno pero chicas este ya cuando me viene y me trae mi caja del siguiente pedido a ese pues ella ya me lo entrega no así en mi mano me lo entrega y me dice ten ten kit y este te traje tu espejito espejito y yo hay gracias lo consiguió y me dice este sí sí lo conseguí y yo segura y ahí le estoy sacando no segura y me dice sí sí lo conseguí me dice bueno es que es el mío y yo le digo no señor ángela como creen o no y me dice nombre no te preocupes dice y yo le decía es porque yo le decía que yo lo quería para pues de colección era para tener este pues yo no tenía ningún espejo de a la vela de la vela sinceramente de la vela no tenía ningún espejo y me dice nombre ten de verdad de verdad tómalo tómalo como un regalo mío y yo bueno y ya me lo traje chicas y ese día nada más lo abrí lo vi y lo volví a guardar porque dije no esto esto tiene que ser este pues especial no tiene que ser especial pero miren aquí les voy a mostrar no sé si ustedes lo tengan pues comentenmelo ahí en los comentarios miren aquí está el espejito es doble el doble el espejo chicas que está es doble aquí se ve y uno no es imantado chicas pero es como cartoncito pero me gustó miren dice aquí mami sonríe siempre eres la mejor o sea la verdad es que muy bonita son unos tonos grisecitos con puntitos lunar citos de colores amarillo naranja y rosa y un tono coralito viene aquí el símbolo de a la vela chicas y por atrás viene pues el nombre de a la vela con su símbolo en rayas con también una vez está la verdad es que o sea a lo mejor ustedes dirán ahí es que está muy sencillo y si no lo niego chicas no lo niego está muy sencillo pero yo pues yo sí lo quería porque en el flyer este venía esto y venía este pues si el flyer venía muy atractivo chicas y la verdad si me gustaba y aparte este pues lo que significa para mí chicas la verdad y bueno vamos a seguir con la siguiente pregunta dice las ofertas de paquetes especiales para el día de las madres que te parecen a ti bueno a mí me parece que pues está bien chicas la verdad está bien porque vienen en un este pues en un cómodo precio chicas siempre arman paquetes este bueno de productos que si son este pues ahora sí que son los que se podría decir que son los más vendidos en arabella algunos chicas lo único que este yo les puedo decir es que últimamente bueno en dos años pasados si dos años pasados pasaron este sacaron este paquetes ahora sí chicas sacaron paquetes muy repetitivos chicas en año en años este anteriores sacaron paquetes muy repetitivos ajá sacaron paquetes muy repetitivos chicas pero este pues si se vendieron o sea yo veo que si 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 los compraron muchas aquí amiguitas que hacen sus videitos en la plataforma este permíteme ahora si chicas si este veo que si si son muy muy este si muy comprados y la verdad es que si me gustan yo les he dicho si me gusta este y si he adquirido este paquetitos que arma arabella la verdad solamente este año si no no adquirí ninguno chicas porque pues ando baja de presupuesto chicas ustedes me entenderán ando bajo de presupuesto y pues ahorita no estoy medida en lo que yo gasto y pues este por eso no adquirí pero estaba muy bueno mes el que a mí me gustaba mucho para mí era el de el paquete del perfume queen y con el perfume blue chicas en 110 pesos porque porque esos perfumes siempre vienen en 90 90 80 pesos pues tú si lo regalabas pues no sea era un buen regalo o si los llegabas a acomodar a vender imagínate este les podía sacar este una ganancia de pues 60 pesos me parece 60 80 pesos y pues si me parecen bien bien este esos que saque arabella ese tipo de de ofertas y bueno la número 3 dice como le festeja a abela en tu zona a las mamás arabella bueno ahorita como yo ya les había comentado también este con mi nueva gerenta no normalmente no hay juntas chicas no hay juntas cuando yo estaba con mi otras gerentas si había juntas hacían juntas y la verdad la señora la para empezar la la señora la primera que yo tuve de de gerenta que es la que les cuento que se llama ángela este ella tú este se la verdad se lucía chicas se lucía a todas las mamás todas todas las que íbamos a todas nos tocaba un regalito o sea nadie se iba sin ningún regalo chicas todas teníamos regalito y pues la verdad este habían regalos a veces muy muy buenos y este que más nos festejaba pues nos daba antes de que fuera la pandemia chicas siempre había nos daba este pues un ahora sí que un platillo no me acuerdo que una vez fue como cochinita o barbacoa no me acuerdo muy bien chicas y pues nuestro vaso de refresco chicas este y también llevaba este pues como les digo show nos llevaba show de 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 un espectáculo no sé una vez llevo llevo este este transvestis si se llaman transvestis no los chicos que este se visten de alguna personaje de algún cantante y hacen su show este nos llegó a llevar ese tipo de show chicas este la verdad muy bien la verdad esa señora mis respetos y a mí por eso me gustaba mucho y la verdad la llevaba muy bien con ella es muy muy linda gente la verdad es muy muy linda y pues así nos festejaban a nosotros ahorita la esté con esta gerenta pues apenas voy a tener yo creo que ya tengo el año creo que ya lo tengo el año y no no me acuerdo que haya hecho o no todavía no tengo el año apenas lo voy a cumplir creo que apenas lo voy a cumplir chicas este no me acuerdo si postadas ya existo posada pero yo no fui pero no un día de las madres no he hecho y no he visto porque se supone que ya ya se fue la campaña 10 que era cuando era este el regalo que va a venir del espejo y no hubo junta chicas o sea quiere decir que no festeja el día de las madres entonces nada más festeja pura posada chicas pero bueno así nos festejaba porque ya ahorita no nos festeja aquí en mi zona no nos festeja arabella y bueno el número 4 dice que perfume de los que ha sacado arabella para el día de las madres te ha gustado más la del día de las madres que ha sacado arabella son dos chicas pero pues mi favorito 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 es este el forever love chicas este está súper súper rico la verdad a mí me es uno de los que más me encanta es súper tierno es floral frutal la verdad es que floral frutal gourmet me parece sí y huele muy muy rico la verdad este este perfume huele muy rico y es uno de mis favoritos pero también me encanta este chicas este me parece que salió en el dos mil veintidós si dos mil veintidós no dos mil veintiuno chicas este es del dos mil veintiuno este huele también muy muy rico este yo yo lo siento más como un perfume de noche chicas y este más para el día pero este igual son mis favoritos nada más que como les comento miren porque ustedes yo ya les dije solamente en ocasiones especiales lo uso pero este si lo uso un poco más pero como yo les yo a todos mis perfumes les doy uso chicas por eso no no se les ve mucho bajón pero este yo lo recomiendo para día y este para noche los dos me encantan son mis favoritos de los que ha sacado para el día de las madres la verdad muy muy bien esas esas este esos perfumes que sacó arabella y bueno chicas por el tag del especial del día de las madres ha sido todo pero no me quiero ir sin antes mandarles muchas felicitaciones a todas las mamis en este su día espero que las apapachen mucho que les den mucho cariño que se la pasen bonito chicas que tengan a toda su familia reunida con ustedes que dios les bendiga y bueno chicas ahora sí hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me dejen su dedito arriba que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le piquen esta campanita para que les lleguen todas las notificaciones a que me dejen un comentario de todos los comentarios los respondo y bueno de aquí será hasta un próximo vídeo bye